La familia que tengo Y te amo con mi vida Y prometo estar contigo Hasta que la mamita no sepa Te amo Aplausos 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 Están ahí Erizo, mi compañera, el Angelito Zamora Que en la casa es de parmesías Y me las ponen aquí Gracias A la foto Y jugué de la tienda con acceso Gracias Gracias.